Por favor, este N es el C. Sí, sí, sí. Yo estoy aquí como control de calidad. Bueno, yo no sé si aquí, nada, son conocedores de la arepa. Es muy sencillo hacer la arepa. Los ingredientes son la harina pan. Harina precocida de maíz. Y se hace con agua salada. Para decirle, luego le vamos a echar un poquito de sal. Y truquitos, que esté tibia. Porque así ayuda para que no se empelote, que nosotros llamamos empelotar y aquí le llaman grusos. Para que no se hagan grumos. Entonces, vamos echando. Hay gente que la hace al revés, hay gente que la hace con harina. Esto es como lo del arroz. Dos tacitas de harina. Dos de agua a una. Sí, por eso, pero dos tacitas de harina, cuatro de agua. O sea, el doble, es como el arroz. Aquí vamos echando, no, perdón, la sal primero. Una pizca de sal, como los italianos. Salas un poquito. Salas un poquito la harina. Y vamos echando acá, la harina precocida que está hecha desde el 1960. Hicieron esta maravilla. Que una de las cosas más bonitas que yo veo de este plato venezolano, es que no tiene ningún tipo de distensión social. Brutal. O sea, yo creo que hay alimentos que no, que hay gente que no puede consumir. Pues este plato lo pueden consumir los veganos, gente muy pobre, gente muy rica. Y en Venezuela, y hoy día en el mundo, lo encuentras en todos lados y así es. Te puedes encontrar en una herpera, el señor más rico de Venezuela, como la persona más humilde. Da igual. Y es un plato que, yo creo que esto viene de la época precolombina. Total, total. Es antiquísimo. Es más, vi algo, no sé si lo saben, en la RAE, en la Real Academia Española, pidiendo curiosidad, yo dije antes de venir para acá, voy a dar curiosidad a la arepa. Pues, se reconoce la arepa del año 1884. Es así, es así. Entonces, bueno, nada, que es una maravilla. Como plato culinaria, definitivamente. Como supervivencia en 1970 es cuando realmente la gente se alimentaba de ello, ¿no? Pero, es verdad. Y hoy día yo creo que más que nunca, porque independientemente del precio, yo creo que es el alimento más barato en Venezuela. O sea, entre el arroz, la harina pan, ¿sabes? Y el que no coma arepa es que no es venezolano. O no vive en Venezuela. Es así.